No tengo más patria que tu corazón Todo cuanto amo lo tienes mujer De la geografía que hay en ti Me viene el aliento de escribir Me encanta escalar tus montes y arar Me abrigan tus huecos cuando hay tempestad No tengo más himno que aquel que es tu voz Hallarte fue un gozo, mi mapa cambió Llamiste mi herida sin saber Que en medio de un mundo que anda mal Me diste el vigor Para sonreír Promueves mi calma La gusto vivir No tengo más patria que tu corazón En esa mirada me cabe hasta el sol Si todo es mentira lo tuyo es verdad Color No tengo más patria que tu corazón Si todo se cae me queda tu amor Me queda tu nombre que grito a todo Pulmo Mi única bandera ondea por ti Si miro al futuro me gusta creer Que envejeceremos piel con piel Rodeados de nietos y ojalá Queriéndonos más O al menos igual Viviendo una casa A orillas del mar No tengo más patria que tu corazón En esa mirada me cabe hasta el sol Si todo es mentira lo tuyo es verdad Color No tengo más patria que tu corazón Si todo se cae me queda tu amor Me queda tu nombre que grito a todo Pulmo No tengo más patria que tu corazón No tengo más patria que tu corazón Me queda tu corazón Pulmo